No sé qué más puedo hacer, Gumus. Ah, ya llegaron. No vendrá. ¿Ah, sí? Es su problema. Cariño. Deberíamos posponer las vacaciones. Todo es un desastre en esta casa. Jamás. Será la luna de miel que nunca tuvimos, Gumus. ¿Estás empacando tus cosas? Sí, cariño. Ya quedan pocas horas. Tú deberías hacer lo mismo. No puedo creerlo, amor mío. Es la primera vez que estaremos dos días solos, tú y yo. Será hermoso, cariño. Nos divertiremos mucho.